Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarte rocio. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tu nombre, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo el sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo el sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del bosque. Siempre la ternura no te olvidarías, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma a laurel te llenó de rocio el olvido. Y me gusta saber que un aroma a laurel te llenó de rocio el olvido. Y déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocio en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocio en la flor del laurel. ¡Gracias!